a personas relevantes que además están involucradas en el proyecto y en la campaña o pre campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Y a mí me da muchísimo gusto que esté con nosotros una amiga que quiero muchísimo, que no solo la quiero, la admiro muchísimo y me da muchísimo gusto hablando de moderados y de y de radicales que una persona como ella esté dentro de la pre campaña de la doctora Claudia Sheinbaum y que me da gusto saludarla y desde aunque sea a la distancia abrazarte, mi querida Renata, ¿cómo estás? Te saludo. Recibo con un abrazo muy fuertísimo. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo y con tu hermoso auditorio. Aquí ya saludé por el chat y me da muchísimo gusto estar por acá platicando de estas preocupaciones que creo que son legítimas, pero que espero poder platicar un poco de cómo cómo veo las cosas desde adentro. Fíjate que debo decirte que en la búsqueda de de la construcción justamente de de los contenidos, de nuestras propias narrativas hacia hacia los acontecimientos que están pasando en el movimiento, eres de las personas que que en los intercambios no de chas de 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 audios. Ayer me decías cosas que me parecían bien importantes porque sin duda no sé si estés de acuerdo o no, mi querida Renata, en que son momentos que nunca que hace años no pensábamos que íbamos a vivir, no que no pensábamos que íbamos a estar en este momento en donde el verdadero debate no sería si regresábamos a lo que el régimen de corrupción nos dejó, que lo que yo llamo el salinismo neoliberal, sino cómo íbamos a implementar un segundo piso de la transformación. De inicio creo que eso es un gran logro de todo el pueblo, no el que estemos hoy discutiendo y que la conversación esté centrada en cómo vamos a construir un segundo piso de la transformación y que no sea el debate de decir vamos a regresar al pasado o vamos a continuar la transformación. Eso de inicio es un gran es un gran triunfo, pero así como es un gran triunfo, conlleva una gran responsabilidad sobre la visión de país que queremos en los próximos años, porque creo que de lo que se haga o no se haga en el próximo sexenio de Claudia Sheinbaum será decisivo para el México que vamos a tener en las siguientes generaciones y es por eso que tiene mucha importancia que podamos aclarar, que podamos debatir o dialogar en qué tipo de proyecto estamos pensando para el país. Yo siento que hay una amenaza abierta, no por la doctora Claudia Sheinbaum, sino por un montón de intereses alrededor de ella. Por supuesto, pues es la puntera, es la que se apuntala como la próxima presidenta de querer diluir de una u otra manera el proyecto de transformación al interior del propio movimiento. Y creo que esa sí es una preocupación legítima y sí tendría que ocuparnos para debatirlo y para dialogarlo. ¿Cómo viste tú esta presentación en donde algunas cuestiones, incluso visuales, mandaban mensajes que aunque no fuera la intención original de mandar esos mensajes, muchos interpretaron que había un mensaje de a mira los obradoristas están abajo y los que ni siquiera son obradoristas y no les ha costado mucho este movimiento están arriba y van a estar a cargo de foros para construir un proyecto. Eso lo escuché en muchas ocasiones. Muchas personas me lo compartieron de manera directa y creo que tú tienes una visión muy interesante de qué fue lo que sucedió. ¿Cómo? ¿Cómo viste de inicio este este evento? ¿Y cómo viste esta parte de las personas que están ahí arriba o que estaban ahí arriba y las que estaban abajo? Bueno, creo que primero que nada esto que mencionas sobre la discusión, en dónde se enfoca, en dónde se engloba la discusión sobre hacia dónde debe ir nuestra hermosa patria. Y dado que no solamente que el presidente López Obrador tiene una grandísima aprobación por el trabajo que ha hecho en el Ejecutivo, sino que tenemos una oposición totalmente desdibujada, Xochitl Galvez no da una, ahí nombra su campaña ciudadana, ahí nombra quién sabe cuántos preistas y panistas de toda la vida, Jesús Ortega, etcétera. Entonces digamos que el adversario es hasta ahora, siempre hay que tener, es mejor siempre sobreestimar al adversario que subestimarlo, pero hasta ahora se ve flojo, confundido, etcétera, etcétera. Lo que ya hemos visto en la campaña de Xochitl Galvez y por lo tanto el debate interno de Morena se torna en un debate muchísimo más interesante precisamente por lo que dices. Eso en primer lugar absolutamente de acuerdo. Lo segundo es que este debate interno además de todo lleva ya varios meses, no empezó ahora, empezó desde la interna de Morena, en la cual vimos pues digamos seis, había seis personas que estaban compitiendo por la combinación de la 4D, gana Claudia Sheinbaum, pero a mí hay algo muy interesante que me sucedió, que los dos perfiles que mejor posicionados acabaron con las encuestas, no digo el primero y segundo lugar, sino en cuanto al crecimiento, a la presencia, a la influencia que tuvieron durante el proceso interno a nivel positivo, fueron Claudia Sheinbaum, Sheinbaum y Fernández Noroña. ¿Qué nos dice eso? Que el movimiento está pidiendo que nos vayamos hacia la izquierda, ¿no? El compañero Fernández Noroña subió muchísimos puntos en su campaña, hizo una campaña además muy digna, mucho de la militancia de Morena estuvo apoyándolo a él, otra parte a Claudia Sheinbaum y bueno, por eso todos tuvieron su militancia acompañando parte de la militancia, pero mayoritariamente la militancia se dividió entre Claudia Sheinbaum y el compañero Fernández Noroña, ¿no? Mayoritariamente. Y esto nos habla precisamente de que el movimiento de Morena está pidiendo precisamente que nos vayamos hacia la izquierda, hacia la profundización. Lo mismo pasa aquí en la Ciudad de México cuando están en la precandidatura entre Clara Uruguay y Omar García-Farco, consistentemente la militancia parece apoyar al él o la candidata que esté más a la izquierda y eso es algo, es un triunfo de nuestro movimiento, creo yo. Y yo creo que esa base, Claudia Sheinbaum la tiene clarísima, sabe que la militancia está pidiendo eso y ella misma es una mujer de izquierda. Entonces, un poco, digamos, quien tiene el mando, tenemos esa, pues sabemos dónde está ella parada ideológicamente y por lo tanto hacia dónde irá su proyecto de nación. Segunda prueba que les ofrezco, el discurso que da Claudia Sheinbaum el domingo, la presentación de su equipo de trabajo, de lo que no se puede llamar proyecto de nación, pero de lo equivalente al proyecto de nación, de los diálogos. Da un discurso sobre lo que ella considera que es el humanismo mexicano y a mí eso me pareció un gran acierto de ella, creo que es uno de los mejores discursos que ha dado, donde explica que un número uno es la austeridad, da 19 puntos de ejes de su campaña, donde toca temas de cuidados, temas de sistema de cuidados, temas de mujeres, tema de soberanía energética, importantísimo este tema de la soberanía energética, porque además ella tiene una lucha de mucho tiempo al respecto, temas de corrupción y de austeridad, de la economía moral, un discurso profundamente obradorista, y después pone en el estrado a quienes coordinarán estos esfuerzos, donde sí vemos un grupo mucho más amplio. ¿Por qué sucede eso? Creo que no se puede entender esa decisión de, digamos, ese doble mensaje. Por un lado, yo doy un mensaje muy obradorista, de profundización del entendimiento que ella tiene de lo que es el humanismo mexicano, y por el otro pongo un grupo amplio que me va a acompañar en esto, con personajes que como, digamos, desde Javier Corral, que era panista y que tiene ahí un tema, digamos, de terminar con la corrupción, etcétera. Pero tenemos hasta gente como el doctor Lorenzo Meyer, que es una persona de izquierda, uno de los intelectuales más importantes, que también estuvo en el proyecto de nación del Instituto Nacional de Formación Política, la doctora Violeta Vázquez Rojas, otro cuadro de la izquierda intelectual maravillosa, y, digamos, una gran diversidad de personajes que apelan a un público más amplio, a un electorado más amplio. ¿Por qué? Porque Morena está buscando el plan C, ¿no? Y a Morena no le alcanza para el plan C, no solamente está buscando el Ejecutivo, está buscando, ni siquiera está buscando no solamente la mayoría simple en el Congreso, sino la mayoría calificada. Y los números que tenemos en cualquier encuesta nos dicen que con la base obradorista, digamos, no nos alcanza para el plan C. Entonces, ¿cuál es la, digamos, la decisión entre inconvenientes que tiene Claudia Schema? Pues tengo que ampliar y para eso, pues los mensajes políticos son muy importantes y por eso vemos a figuras que no necesariamente siempre han estado. Ahora, hay algo muy importante. El proyecto de nación que hacen los intelectuales de la 4T en el Instituto Nacional de Forma Política, donde estaba Héctor Díaz Polanco, el Fisbón, Pedro Miguel, la misma Violeta, el doctor Meyer, etcétera, la misma Olga Sánchez Cordero, etcétera, esto se va a usar de base, ¿no? Eso va a ser la base de lo que, porque ya se trabajó en eso. Entonces, digamos, como un poco para que nuestro amable público tenga este contexto más amplio es, ya hay una base de intelectuales de izquierda, de lo más a la izquierda que tenemos en el movimiento, que hizo ese primer proyecto, que además se socializó con las bases en plazas públicas. B, tenemos esta visión de país, este proyecto que Claudia pide o su entendimiento del humanismo mexicano. Y sí, tenemos, además de todo, en este otro grupo, quienes somos parte de su campaña, pues a compañero Fernández Noroña, ahí sí y sí.